Y ahora llegó el momento de hablar, a mí me encanta hablar de gastronomía, me gusta mucho Javier hablar de comida, y cuando me enteré de esta noticia dije qué rico sería poder estar ahí en septiembre cuando se lleve a cabo el campeonato mundial de la paella que se va a hacer en Valencia, España. Y sabés una cosa, tenemos representación argentina, porque un cocinero argentino va a estar participando justamente representando a la Argentina. Hablamos de Osmar Galván, quien lo tenemos en línea, él es chef del restaurante hispano y fue preseleccionado para representar al país. Hola Osmar, ¿cómo estás? Buenas tardes, aquí Matías Urtac y Javier Pensic, te saludamos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, a ver, ¿qué se siente representar a la Argentina en este campeonato mundial de la paella? Orgullo total. Nosotros somos preseleccionados, pero todavía no estamos clasificados, clasificamos mediante votos. El 26 de septiembre, el 26 de junio dan el veredicto final quienes clasifican y el 20 de septiembre se realiza el campeonato mundial de paella en Valencia. Bueno, me dijiste... Nosotros necesitamos de todos los votos que podamos conseguir para ganar estas elecciones. Estaba leyendo, y después nos vas a contar un poquito más respecto de cómo es la votación, pero por lo que estaba leyendo es una votación a cargo del público, ¿no es cierto? Tal cual, sí, sí, sí. Osmar, buenas tardes. Buenas tardes. Y dado que esto se trata de paella, ¿qué tiene que tener una paella? ¿Cuáles son los ingredientes básicos que tiene que tener una paella que no pueden faltar? ¿Y qué le agregan ustedes en el hispano que le hace tan particular? Qué buena pregunta, me encanta, porque así aclaramos. Nosotros acá en Buenos Aires, en Argentina, hablamos de paella a la valenciana, que en realidad la paella valenciana no lleva amarillo, lleva conejo y caracoles, y vegetales, más arroz, ¿no? Fundamental que no debe faltar en una buena paella una buena calidad de arroz y azafrán. El azafrán es una de las especies que no se puede trucar, porque tiene color, aroma y sabor. Ahí no se puede usar colorantes ni nada. El que sabe, oye, ¿qué me estás haciendo? Hay que conseguir el azafrán, el buen azafrán, ¿eh? Sí, igual hay en Santa María del Valle de Catamarca, están produciendo un azafrán nacional de muy buena calidad. Nosotros no lo estamos trabajando acá, pero en otro lugar, yo trabajé también de cocina española, usábamos de Catamarca y de muy buena calidad. Y decime, ¿qué tiene la paella de ustedes ahí en el hispano? Sí, la paella nuestra es una paella mixta de marisco con pollo. Conejo no se consigue siempre conejo fresco, así que si hay alguien que solicita, mire, yo quiero una paella con conejo, se hace un esfuerzo, se consigue un conejo fresco, porque el conejo congelado no me apetece a mí. Las cosas congeladas no se puede garantizar la calidad, ¿no? Hay cosas que no van. ¿Y cuánto tiempo? Nosotros usamos pollo, pollo de huesado, sin piel, y usamos mariscos. ¿Cuánto tiempo te demora preparar una buena paella? Nosotros, a partir de una mise en place, el tiempo de cocción, 20 minutos, 20, 21. Yo siempre digo que todos los fogones son diferentes. Hay días que tenemos más presión de gas, otros días menos, o sea, entre 20 y 22. Más de eso no, y menos tampoco. Bien. A alta temperatura, controlando la cocción, con un buen fumé de pescado blanco, como merluza o lenguado, y la calidad del arroz es impecable, el azafrán y el cuidado. La materia prima siempre fresca. Y una pregunta, Osmar, ¿cuánta gente va a participar ahí en Valencia? Porque tengo entendido que la paella es un plato referencial de la comida española. Totalmente, sí, creo que es universal, porque todo el mundo conoce paella. La paella está en la alta esfera de la gastronomía como en la más humilde. Paella es el recipiente, después el contenido puede variar entre vegetales, mix-up, pollo, carnes, lo que sea la posibilidad. Sí, y eso te iba a preguntar, depende el país, ¿puede sufrir alguna variante la paella en su receta? Siempre, seguro, sí, 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 claro. ¿Y qué significa para vos la paella? La paella, yo vengo trabajando con pescados y mariscos de 1991, y la paella es algo cotidiano, que yo siempre le digo igual, no nos relajamos con eso, porque no todos los días viene de la misma calidad, el mexillón, los langostinos, los calamari, los calamari, las almendras, hay que tener cuidado, mucho cuidado con eso. Paella es parte de la esencia, no es playa. Yo trabajo con los dos turnos siempre, turno mañana, turno noche, y hacemos paella en los dos turnos. Te preguntaba antes, Osmar, ¿cuánta gente va a participar? ¿Tenés idea? ¿Cuántos chefs, restaurantes? Creo que son 20, creo que son 20. De Argentina, no sé, ya uno por país. Creo que está México, Colombia, sé que Colombia y México venían muy bien en el puntaje de votos. Yo mucho no manejo las redes sociales, porque yo estoy más en la práctica. Yo trabajo en el despacho, y recién estamos cortando el despacho a mediodía. Y contanos cómo se vota entonces, a dónde hay que ingresar eso. En el link del hispano, es arroba, guión, bajo, hispanorestalante. Ah, perfecto. Pueden entrar en la página del hispano y allí tener un link directo. Sí, sí, sí. Bien. Para votar en esta World Paella Day. Tal cual. El Día Mundial de la Paella, el 20 de septiembre. Bueno. 20 de septiembre va a ser, y hay tiempo para votar hasta el 25 de junio. Tal cual. Así que le decimos a la gente que impulse la presencia de Osmar allá, y un gusto que un restaurante argentino participe, y alguna vez nos damos una vueltita por el hispano a hacer una prueba de esa paella. Y no solamente tenemos paella, tenemos casi todas las variantes de la cocina española. El producto estrella de las entradas es la gamba salaquillo. La gamba salaquillo, las tortillas. Entonces iremos por alguna tortilla. Te agradecemos. Pero cuando nos gusten, nos esperamos. Te agradecemos muchísimo. Y bueno, pidiéndole a la gente que vote. Nos tuvieron en cuenta. Muchas gracias y los esperamos. Gracias. Bueno, estábamos hablando con Osmar Galván, que es chef del restaurante hispano, preseleccionado para representar a la Argentina en el World Paella Day Cup 2024, que se va a llevar adelante en septiembre de este año. Gracias. Gracias. Gracias.